Continuamos compañeros con el mismo protocolo, vamos con el MVP del partido, jugador de la selección nacional, autor de los tantos en esta noche frente a Italia, Ferran Torres. Vais pidiendo por favor turno de preguntas, si empezamos ya lo tenéis a vuestra disposición, empezamos con Miguel Ángel Lara del diario Marca, adelante. Y segundo, ¿cómo estás? ¿Cómo está el tobillo? Y si crees que vas a poder estar en la final. Gracias. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Lo primero, muy contento por el resultado, por el equipo, por cómo ha trabajado hasta el final, incluso sufriendo ahí en los últimos minutos, pero bueno, ya pensando en la final y bien. Llevo bien, estoy aquí a ver con los fisios, pero bien, bien. Ya pensando en el domingo. ¿Está Javier Irraez? ¿No está Javier Irraez ahí? Es la grabación. Vale, pues vamos con Iván Martín aquí, diario, adelante. ¿Qué tal, Germán? Enhorabuena por el partido. Yo te quería preguntar si vosotros sabrosos lo que he presentado el vestuario, lo que he hecho, la foto, el piña, el plan para la victoria, de ir a la situación de que hoy he hecho algo histórico, de que nunca España ha ganado un partido que se ha ganado, en Italia nunca se ha ganado el partido y nunca se ha ganado el partido, pero es tal que ha sido el primer día después de que la gente se ha ganado el partido. Más que histórico, yo creo que veníamos por el buen camino, los últimos concentraciones, la Eurocopa, éramos un equipo joven que estaba creciendo mucho, yo creo que se está reflejando en el campo, y bueno, yo creo que hemos dado un paso firme consiguiendo esta victoria aquí contra Italia en su casa, y ahora ya, como he dicho antes, a pensar en el partido del domingo. Javier, ahora sí. Sí, es una posición nueva para mí, empecé el año pasado jugándolo ahí en punta, es verdad que al final cuantos más registros dentro del campo tengas, que más posiciones puedas abarcar, es mejor porque ayudas más al equipo y toca seguir trabajando para que siga esta buena racha. Fernando Burgos, Onda Cero. Fernando Burgos, en directo para el radioestadio noche de Onda Cero, felicidades por el doblete, por la victoria histórica. Te quería preguntar por la juventud de este equipo, ¿no? Estaba viendo datos, tú 21 años, Gabi, 17, debuta hoy, Jeremi Pino, 18, Brian Gil acaba de cumplir 20, vienen por detrás Pedri, que no ha podido estar, ni a su fati por lesión, 18. El futuro, el presente, ¿no? Es evidente que estáis aquí ya, pero el futuro es muy bonito, es precioso. Sí, tenemos un equipo muy joven, también tenemos a los jugadores veteranos que nos aportan mucho, porque, bueno, al final esa veteranía es importante para los jugadores jóvenes. El míster está confiando mucho en nosotros, yo creo que eso es muy importante, está trabajando muy bien con nosotros y hay que seguir creciendo. Miguel Ángel Díaz, Cadena Cope. La Argentina es en directo para el partidazo de Cope, enhorabuena por la clasificación y por los dos goles. Quería preguntarte si crees que los italianos han sido demasiado duros y si prefieres, si tienes alguna preferencia sobre el rival de la final. Ha sido un partido difícil, obviamente al final ellos han estado con uno menos, han corrido más, pero bueno, yo creo que hemos hecho un gran partido y, bueno, respecto al partido de mañana, toque quien nos toque, nosotros dependemos de nosotros, tenemos que trabajar con esta ilusión, con esta humildad y a prepararnos para el domingo. Jordi Gil, Diario Sport. Sí, hola, Ferran. Felicidades por la victoria de los dos goles. Yo te quería preguntar por Gaby, no sé si os ha impresionado tanto dentro como nosotros y cómo es él, se están descarando también en la caseta, cómo ha sido esta convivencia con un chico tan extremadamente joven. Sí, sabemos de su juventud, es totalmente diferente fuera del campo, es un chico muy tranquilo, muy reservado, pero bueno, ya sabemos que dentro del campo el partido que ha hecho hoy lo ha demostrado como es y el tipo de jugador que puede llegar a ser. Muy bien, compañeros, pues muchas gracias a todos. Mañana entrenamiento a las 11 en Piano Gentile, la Pinetina, instalaciones del Inter de Milán. A las 11 es entrenamiento, a continuación, atención a medios, rueda de prensa de Jeremy Pino. Hay dos futbolistas ahora mismo pasando control antidopaje que son Pablo Fornals y Pablo Sarabia. Muchas gracias a todos y muy buenas noches.